¿Qué es la designación de agente matriculado? Enroll Digi, una persona que se ha ganado el privilegio de representar a los contribuyentes ante el Servicio de Rentas Internas, el IRS. Carlos Ramírez, con lo más relevante de la industria tributaria. Aprende de impuestos e impulsa tu carrera. Para convertirse en Enroll Digi, la persona debe aprobar el examen de inscripción especial. El Special Enrollment Examination. Así como la verificación de idoneidad. La información contenida le ayudará a explicar los pasos necesarios para tomar este examen y convertirse en un agente matriculado. Siga estos pasos para que usted pueda entender cómo se debe hacer para convertirse en un agente matriculado. Inscríbete en el curso de LAVITAX. Atiende las clases en inglés y en español. Estudia y practica. La educación y preparación aquí se debe adquirir el conocimiento en materia tributaria. No se requiere un título universitario específico para convertirte en Enroll Digi. Esto es altamente beneficioso y consolida la comprensión de la legislación tributaria. Muchos aspirantes optan por cursos de preparación de impuestos. Aquí te vamos a formar desde la A a la Z. Te recomiendo que te inscribas en nuestro curso de Enrolled Agents para la preparación del examen. Este curso cubre los temas que serán evaluados en el examen de Enrolled Agents y te ayudarán a familiarizarte con el contexto del examen. El examen del Special Enrollment Examination consta de tres partes y se administra a través de PROMETRE, una organización que te ofrece los servicios de evaluación. Los candidatos deben registrarse en el sitio web y pagar la tarifa correspondiente. El contenido del examen. El Special Enrollment Examination del IRS consta de tres partes, cada una de las cuales evalúa diferentes aspectos del conocimiento y habilidades necesarias para ser un Enrolled Agent. Aquí te presento el resumen y contenido de cada parte. La parte 1. Individuos. En esta sección enfocaremos las reglas y regulaciones relacionadas con la preparación de declaraciones de impuestos individuales. Los temas son los siguientes. Ingresos y activos. Tipos de ingresos como los salarios, intereses, dividendos. Las exclusiones y deducciones de ingresos. Deducciones y créditos. Deducción detallada y deducción estándar. Los créditos tributarios disponibles para individuos como el crédito por el ingreso del trabajo, crédito por cuidado de dependientes. Además, impuestos y retenciones. El cálculo de los impuestos y los créditos no reembolsables. Las retenciones y pagos estimados. La provisión de servicios a individuos. La declaración de impuestos y los requisitos de presentación con las fechas y límites. En la parte 2, relacionada a los negocios, las empresas. Esta parte aborda las regulaciones y procedimientos relacionados con las entidades comerciales, incluidas las estructuras empresariales y los impuestos correspondientes. Los tipos de estructuras empresariales como los propietarios únicos, las sociedades, las corporaciones y las corporaciones S. La elección de la entidad fiscal. Ingresos y activos especiales. Ingresos y activos empresariales. Tipos de ingresos, activos y depreciación. Deducciones, créditos empresariales. Los gastos deducibles. Créditos tributarios imponibles para las empresas. Las transacciones empresariales como la venta de negocios, liquidación de negocios, transacciones internacionales, requisitos de presentación de declaraciones y procedimientos de los registros contables. La parte 3. Representaciones, práctica y procedimientos. Esta sección se enfoca en las reglas de representación ante el IRS y las prácticas y procedimientos éticos que debe seguir como Enrolled Agent. También se incluyen las prácticas y el procedimiento ante el IRS, los derechos y obligaciones del contribuyente y del representante. Los procedimientos de auditorías, los recursos y las apelaciones, la representación del contribuyente, los acuerdos de pago, la negociación de deuda y el procedimiento de colección. Las regulaciones y ética, la circular 230, las normas de conducta del profesional, las sanciones por incumplimiento de las debidas normas. Cada parte del examen requiere una comprensión profunda de las regulaciones fiscales y la capacidad de aplicarlas en las diferentes situaciones. Los aspirantes a Enrolled Agent deben pasar las tres partes del examen para obtener la certificación. De esta manera, alcanzar tu objetivo siendo un Enrolled Agent, una designación que te otorgará el Departamento de Estado para que pueda representar a tus clientes de una forma ilimitada ante el IRS, el Internal Revenue Service. Nos vemos próximamente en el curso. ¡Regístrate hoy mismo!